Bonjour a tous, bienvenue a votre cours de français, on fait aujourd'hui ma, bon, la première fois que j'ai fait le jeudi, donc c'est mon premier jeudi, pas vraiment, mais mon premier jeudi de vrai jeudi, et bienvenue à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ok, todavía no me han llegado los comentarios, imagino que la gente se está conectando, bonjour, bonjour, j'espère que vous n'avez pas faim, espero que hoy no tengan hambre, porque hoy vamos a hablar de comida, así que, bah, désolé, désolé si vous avez faim, bonjour Katia, tu es la première que je vois, la première que veo, bonjour Catalina, bonjour Esther, donc bonjour, bienvenue à votre cours de français, comme tout le jeudi, bonjour Joa, et aujourd'hui on va parler de cuisine, on va parler d'une recette que vous avez commencé à préparer avec l'achat des ingrédients, et aujourd'hui on va faire la préparation de la recette, donc voilà, bonjour Luz Marina, Héctor, Lorena, Lady, bonjour, bonjour, bonjour Brenda, et Magdalena, et tout le monde, et bon appétit Magdalena, merci, oui, vraiment bon, on va manger en parlant, parce que voilà, bonjour Angela, bonjour Rosa Elvira, donc, on commence notre thème d'aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons mettre tous les contenus du cours dans notre blog, et dans notre Moodle, donc vous savez déjà, j'ai vu que les inscriptions avaient explosé, il y a beaucoup beaucoup d'inscriptions, merci beaucoup, on a voir que le annonce de la consul fonctionne, ils se inscrivieron, ayer vi que había muchísima gente inscrita, muy bien, recuerden que si no han dado clic o copiado y pegado su, el vínculo que les mandamos en el mail de bienvenida no se activa la cuenta, así que y si tienen problemas escríbanos a curso de francés punto cn o arroba gmail.com si tienen problemas y no logran activar la cuenta nosotros se la activamos manualmente entonces nos tienen que decir que vi que había varias cuentas sin activar un buen día la turmón de divasión del mincer y juan joana jesmina carlos mari catalina guzmán y jm adriana donc rappelez vous vous allez trouver tous les contenus sur notre blog et sur le moodle évidemment et rappelez vous on a activé l'option des commentaires recuerden que en el moodle tenemos la opción de poner del foro donde pueden hacer preguntas y recuerden que alejandro y yo vamos a estar entrando al foro y una vez por semana vamos a responder las preguntas de la semana ok así que recuerden que pueden ir preguntar quizás volvamos es un trabajo bastante complicado así que no vamos a estar todo el tiempo en todas las semanas pero vamos a tratar de mirar más o menos como aquí les recuerdo respetemos a todo el mundo si alguien dice algo que no nos parece simplemente digámonos tengo que respirar todos estamos aprendiendo y tenemos que tratarnos bien para que las cosas no se generen ok así que por favor ya veíamos sean no sé cosas en español tengan paciencia recuerden que todos estamos aprendiendo y que la idea es que todo el mundo construye por eso pusimos el foro porque a veces las preguntas de nosotros los hacen avanzar donde que para registrarse a claudia simplemente vas al link entras entras a ingresar y cuando entras a ingresar abajo 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 de la página está la opción para inscribirse ok así que das ingresar para poder inscribirte o como como lo como se ve en mi pantalla mi pantalla se dice conexión porque lo tengo en francés pero si ustedes lo ponen en español porque no le pueden cambiar la lengua se llama acceder si ustedes dan clic en acceder pueden ver registrarse como usuario y ahí es donde pueden crear la nueva cuenta ok el link para inscribirse es este link el punto fr es las 11 con una seno con una cedilla y cuando ingresan ahí le dan clic a la opción que dice acceder la primera página que llegan le dan clic a acceder y ahí tienen la opción de registrarse como usuario ok recuerden es gratuito y pueden hacer preguntas en el foro ah muy bien a la movilidad la bienveillance doris bonjour ça va bien et toi ok ok très bien vous êtes très polis vous aussi hein vous êtes très bienveillant que son muy amables ok donc on commence c'est un 26 semestre yo creo que c'est equivoco alejandra la clase pasada diciendo que la semana 14 la semana 13 y c'est la séance 26 le mardi c'est alejandra le jeudi c'est moi esta semana empezamos a les andrés y los martes yo hago los jueves extraordinariamente tuvimos que hacer para la próxima semana otra vez yo los martes y alejandra el martes y el jueves porque el jueves tengo un viaje de trabajo y no alcanzó a llegar para el curso entonces es un pequeño cambio que hicimos el jueves de la próxima semana ok va a estar alejandra y el martes de la próxima semana voy a estar yo les pedimos disculpas no sabía que tenía este viaje antes de hacer el cambio pero bueno ya sabes ya saben que el próximo martes estoy yo excepcionalmente ah donc on va reviser la quantité se acuerdan que vimos la de la quantité de la clase pasada y surtout l'utilización de partitifs si vous avez des questions sur le moment ok si tienen preguntas aprovechen esta revisión y yo vuelvo les explico yo tengo otro método diferente al de alejandra pero ya tiene un muy buen método que yo no había pensado pero son complementarios ok donc vous avez les frases vous allez vous allez dire par exemple mamer machete si eso quiere decir me compra mamer machete souvent glas a la vanille très bien se acuerdan se acuerdan como era el partitif se acuerdan voy a hacer el primero con ustedes ah si para que se acuerden no veo comentarios no veo comentarios alalalala entonces mamer machete souvent glas a la vanille Drea très bien Drea Romain se de la glas a la vanille recuerden cuando usted dice me compra helado cuando usted dice me compra helado ustedes están diciendo de esa cosa que existe que se llama helado mi madre compra una pequeña partecita por eso se llama partitif es una partecita de ese conjunto universal que existe que se llama glas a la vanille por eso ese es el concepto ok como lo expresamos nosotros en español simplemente no usamos nada mi mamá me compra su bomba frecuentemente ella me compra helado pero mi mamá me compra todo el helado que existe que yo sepa es imposible entonces que hace mi mamá mi mamá me compra una una partecita que es una partecita que es una partecita nomás de ese helado y en español no usamos nada decimos me compra me compra frecuentemente helado ella me compra helado porque no decimos un helado porque ustedes están hablando de una cantidad de un helado ok pero yo ya esto es psicológico yo puedo decir un helado pero yo puedo decir simplemente helado cuando ustedes quieren decir en español un helado ustedes en francés dicen en clara es femenino pero si ustedes quieren decir en español me compra helado en francés para hacer la misma frase dicen el machete de la clase ok si vieron si se pillaron el concepto porque por ahí viene una respuesta que decía un glas y yoana tiene razón uno en español puede decir un helado y en francés puede decir un helado a la vanille pero pero cuando en español decimos un helado o helado es arbitrario ok cuando en español ustedes dicen un helado en francés dicen un helado se hace la traducción literal ok ahí es donde la respuesta de joana funciona perfectamente ok y como dice gladius es una cantidad no especificada porque un helado es una cantidad especificada pero cuando uno no dice siempre cuánta cantidad le no dice compraron x cantidad de alguna cosa ok si labras es una clase femenina donc ya vieron la diferencia de cuando dice un clas de la glas cuál es la cosita que en francés ellos para expresar la cantidad no determinada ellos sí usan algo es como en inglés cuando ustedes dicen i want some water como quiero agua pero no dicen a glass of water sino que dicen i want some water ese uso en inglés es exactamente lo mismo del partitivo en español de por ejemplo un ver de un verdo de l'eau yo quiero agua yo quiero agua yo quiero agua yo quiero de l'eau literalmente de ese conjunto gigante que existe quiero una pequeña cantidad no determinada ok de un verdo 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 de Muy bien, du jambon et des champignons. J'aime la pizza avec du jambon et des champignons. Que cantidad me gusta que tenga eso, cuanto yo no sé que tenga. Il ne boit pas soda, il préfère boire eau. Ah, très bien, je vois que vous êtes bon, vous êtes calés, c'est-à-dire que vous êtes muy bien. Il ne boit pas soda, il préfère boire. Ah, ah, ay, veo respuestas mezcladas, como que sí, como que no, como que hay que revisar un poquito. Me va a tocar jugar con la luz porque está poniéndose el sol. Ok, ahora sí, veo. La negación, qu'est-ce que, qu'est-ce que on fait avec la negación? Ça, c'est une negación. Ça, c'est une negación. Qu'est-ce qui se passe avec la negación? Attention, ça, c'est des affirmations. Ça, c'est une affirmation. Ça, c'est une affirmation. Mais ici, c'est une negación. Ah, oui. Ah, oui. Attention, si vous voyez la negación, vous dites de, peu importe le reste, peu importe. Vous dites de, sauf si vous voyez là. Recuerden que quand uno tiene una negación, incluso si es plural, incluso si es masculino ou femenino, uno siempre dice de, salvo si hay una vocale, pero siempre dice de. ¿Por qué? Parce que ça, c'est la negación total. Ok? Ça, c'est la negación total. Es una negación total. Y la negación total en francés es, pas de. Es por eso que uno dice, pas de souci. Cuando uno le dice, como, hey, me haces un favor. Uno dice, no hay problema. Uno dice, pas de souci. Entonces, las tengo que escribir. Pas de souci. Significa no hay problema. Ningún problema. Cero problema. ¿Por qué? Porque pas de, c'est la negación total y absoluta. Absoluta. Il ne boit pas de soda. Il préfère... Il préfère... Boire... De l'eau. ¿Por qué? De l'eau. La misma razón que de la glace, la misma razón que du jambon, la misma razón que des champignons. Parce que c'est une petite partie de l'univers, de l'ensemble de l'eau. Porque no va a beberse toda el agua. Va a beberse o el agua que conocemos. Por ejemplo, estamos hablando de una botella. Ya dijimos la botella. Lógicamente estamos hablando de esa botella. Pero en este caso, nos estamos hablando de la guenca general. Y la generalité, c'est de l'eau. J'achète farine et fraise pour faire un gâteau. Rappelez-vous, farine c'est féminin, fraise c'est féminin, mais c'est pluriel aussi. Esta farine, c'est féminin, attention. Ok, bah, c'est facile. J'achète de la farine. Quelle quantité? Yo, lógicamente, no la compro toda. Pero, si ustedes dicen, j'achète la farine. Están hablando de una harina específicamente. Por ejemplo, hablaron en la receta. Vous devez utiliser un kilo de farine. Y si alguien dice, ah, j'achète la farine. Eso significa, yo compro ese kilo de harina que nos toca, que acabamos de decir. Recuerden que cuando hablamos de partitivo, no sabemos la cantidad. Aquí, quelle quantité de farine? Moi, j'achète de la farine. Tous les jours, toutes les semaines. Ok? Et des fraises. Pourquoi des? Parce qu'il y a un S qui vous indique que c'est un pluriel. Donc, attention. Finalement. Attention. Je ne mange pas sucre ajouté. Je privilégie des aliments naturellement sucrés. Ouh là là. Ah, très bien. Très bien. Vous avez bien compris. Si vous avez une négation, c'est une négation absolue. Absolue. Et comment on fait la négation absolue? Pas de. Attention Raphael. Attention Adriana. Recuerden que si vous avez un pas, ça s'accompagne de deux. Ça c'est un couple indissociable. Si vous avez pas, je ne mange pas deux. Si vous voulez dire, je ne mange absolument rien avec l'azucar. Aquí dices l'azucar agréable. Parce que les aliments ont un azucar naturellement. Donc, si vous avez pas, vous avez deux. Je sais que me van a dire, ay, pero je vois que je n'ai pas deux. C'est deux, c'est autre chose. Non c'est une négation totale. Ok. Mais ici, nous avons parlé de négation total. Et généralement, nous avons négation total. C'est la généralité. Ok. Claudia. Claudia me demande si ça veut dire que c'est un peu de ça. Donc, utilise la expression, un peu de ça. Je mange, ¿cómo se dice poco? Poco. Les paroles, vous les connaissez, non? ¿Cómo se dice poco? Très bien, Claudia. Peu. Tu manges peu de sucre ajouté. Tu manges peu de sucre ajouté. Ou, comme dit Esther, yo agregaría un poquito a Esther, une petite quantité de sucre ajouté. Vous avez les deux options. Bueno. Recuerden que si vous avez l'économia, le lenguaje. Peu de sucre ajouté. Une petite quantité de sucre ajouté. Ok. Ou un peu. Como en español, on le dit, se puede decir poco ou un poco. Entonces, la misma cosa. Ok. Atención. Los que escriben peau. Atención. Peau égal fiel. Atención. Atención. Peu égal oco. Atención. Aileen. Casi, casi, Aileen. Un petit peu. Si quieren hacer una exageración como Aileen, dicen un petit peu. Un poquitititico. Un poquitititico. Un petit peu. O un tout petit peu. Pueden hacer la exageración al máximo. Un tout petit peu. Es como una pringuitica. Como decimos en Medellín. Un poquito, un poquitititico. Ok. Todo eso lo pueden usar, ¿no? Ahora, es una cuestión de qué quieren ustedes usar. Ya, ahí, yo ya no puedo hacer nada para obligarlos a nada. Eso ya es, ¿qué quieren ustedes utilizar? Ok. Bueno, un comas neto de hoy. Hoy. Recuerden que vamos a comer hoy. Hoy, una mincha sin entender. Oh, ya, ya, ya. Ok, très bien. Tac. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a hacer una lectura. Hoy voy a hacer rápidamente la lectura, porque no hay mucho tiempo. Ok, vamos a hacer la lectura rápida. La idea hoy es terminar el poema que estamos viendo. Les cuento que el poema, se me había olvidado de decirles que está en presente, pero el poema original está en pasado. No lo hago en pasado porque no hemos visto el pasado, pero cuando lo veamos, vamos a volver a ver el poema. Ok. Y on va a preparar la receta, la très, très, très mentione receta de Pule Basquese. Por fin vamos a conocer ese Pule Basquese. Van a ver que es muy fácil y les recomiendo que lo hagan. Ok. Deseña, un poquititito, se escribe un tout petit peu. Eso que vimos ahorita, un tout petit peu. Pero bueno, ya dejemos el tema cerrado, porque si no, no avanzamos y tenemos mucho, mucho trabajo. Ok. Donc. On va a hacer la lectura pour finir le poema de Jeuner du Matin. Recuerden que el poema está en presente, está modificado y vamos a ver, cuando vemos el pasado, lo vamos a ver en la forma original. Ok. Donk. Los dejo un minuto para que lean ustedes en sus casas y después yo repito para que ustedes se auto-evalúen. Ok. Se me olvidó ponerme el reloj, así que no tengo... Le voy a dejar pasar un minuto. Ok. 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 Gracias. Gracias. Entonces, voy a leer primero despacio y luego más rápido para que ustedes vean cómo están ustedes avanzando y si repasan, ¿no? Entonces, voy a leer. ¿Cómo están? Yo repito una vez. Y él parta sous la pluie, sin una palabra, sin mirar. Y yo, yo prendo mi cabeza en mi mano y lloro. Ok. Recuerden que si no entienden, no es problema. Recuerden que este es un ejercicio de lectura. Si no entienden las palabras, ustedes pueden saber leerlas. Ok. Donc. Nelcy. Este es el ejercicio de lectura. Estás perdida. Recuerden que tenemos tarea. Yo siempre hago lectura. Y luego vemos el tema. Ok. Entonces, voy a leer más rápido. Preguntas. Aquí leo. La pronunciación de bajo, la lluvia, su y encima de algo. Ay, ay, ay. Ojo que lo que me está preguntando Clara es. Bajo y sobre en francés suenan muy parecido. La diferencia es una letra. Y el problema es que para nosotros es casi la misma letra porque es una letra que nosotros tenemos y una letra que no tenemos. Entonces, aquí me dice. Su. La pluie. Su. Miren cómo se escribe. Rappelez-vous. Es O-U. Es. O-U se prononce U como la U en español. Y lo que me pregunta Clara es. Sur. Su. Su. O-U. O-U. Para decir debajo se dice. O-U. Y para decir encima se dice. O-U. La diferencia es. U. 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 De-su. De-su. Lo vamos a ver después. Pero este es bajo la lluvia. Su. La. Pu. Ok. ¿Por qué no il seme? ¿Por qué en francés la ropa uno no se la pone? Uno pone la ropa. La expresión normal es poner la ropa. Eso es ponerse la ropa. A veces los pronominos que ya los hemos visto. Les pronominos a veces tienen la misma forma en francés y a veces no. Por ejemplo el verbo divorciarse. En francés no es se divorcé. Es divorcé. Y ponerse la ropa no es se mettre le vêtement. Sino mettre le vêtement. A veces se usa se por estilo. Pero la ropa uno la met. Uno no se la... Se met la ropa. Ok. Pronunciación de pluie, pleu, pleur. Háganla. La pluie. U, 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 u. Pluie. Recuerden eso. Boca de u. Pero dicen i. Pluie. Y además tienen que decir i, u, i. Ui, ui. Es una cosa complicada. Pero es un ejercicio. Pluie. Ui. Si ustedes se dan cuenta, nunca dejan de decir i. Simplemente cambian la forma de la boca. Pero siguen diciendo i todo el tiempo. Pluie. Ok. Il pleu. Eu. Bus de o. Me pronunciación de e. Il pleu. Y la última era... E je pleure. Pleu. Et pleure. Tienen la misma pronunciación de e. La única diferente aquí es pluie. Que no es una e, sino que es una i. Pluie. Pluie. Pleure. Pluie. Tré bien. Pluie. 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 Ma. Y después. No hay pausa. Ah. Y yo prendo ma tête. Y imagino que es eso lo que me preguntan Diasmina. ¿Por qué? Porque si es eso, en poesía a veces uno tiene que, no tiene que parar al final de una línea, sino que a veces uno sigue con el mismo ritmo la línea siguiente. A veces la división gráfica es simplemente estilo, porque lo que uno tiene que conservar es fonética. Lo importante en la poesía es la fonética, es cómo suena más que cómo está escrito. Ok. Catalina, si vas a hacer en el blog o en el Moodle, puedes ver todas las clases desde la primera. Ma tête à ma main. Ah, no, no. Et je prends ma tête à ma main es un sentido literal. Y es decir, yo hago esto. Je prends. Recuerden que prendre es agarrar, coger. Je prends ma tête. Je prends ma tête, dame, a l'intérieur de ma main. Du coup, je fais ça et je pleure. Ok. Donc, traduzco para los que no entendieron. Él se levanta. Él se pone. Atención, mettre es poner, pero en español decimos ponerse el sombrero en su cabeza. En francés, en español diríamos, él se pone el sombrero en la cabeza. Por defecto es en la suya, pero en francés uno dice, él pone su sombrero en su cabeza. Él se pone su abrigo en su abrigo en su abrigo en su abrigo de lluvia porque llueve y se va. Y él parte. Y él parte. Recuerden que partir es el parte o el se va. Bajo la lluvia. Sin una palabra. Sin mirarme. Atención. Sin mirarme. Vean cómo se describe mirarme en francés. Y hay una inversión de plaza. Ok. Mirarme en francés es me regarder. si bien que hay un cambio de lugar que si no no nos va alcanzar la clase y yo tomo mi cabeza en mi mano y lloro voilà déjeuner du matin de Jacques Prévert ok donc cuisinons enfin la recette vous allez voir la recette est très facile il faut juste de la patience c'est tout oui Aileen ça donne envie de pleurer ça donne envie de pleurer ok donc la recette est très facile mais on va voir quelque chose avant donc la recette les français adorent cuisiner les français adorent la cuisine ça c'est le sport national c'est le deporte national además de quejarse c'est le deporte national de los franceses la cocina ils parlent de recettes de cuisine même à table ça c'est très français les français les franceses mientras comen le hablan à uno de cómo preparar otras recettes et ça c'est tan français tan 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 français et se cambien recettes et la hora de la comida est à veces une hora privilegiada pour intercambier recettes de cuisine ou técnicas para mejorar la cocina ok mais où trouver ces recettes ah là 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 dans quelle page dans quel site internet trouver des recettes bon en français vous pouvez chercher des recettes sur marmiton vous voyez marmiton c'est la page que j'ai utilisée pour ce cours cuisine az cuisine actuelle ou 75 grammes ces 4 sites il y en a beaucoup plus ça c'est juste un petit échantillon une petite muestra seulement estas 4 páginas mais il y a páginas et páginas et páginas con recettes mais marmiton est la más conocida vous voyez tout ce que vous cherchez en une recette primer résultat de marmiton il y a mucha publicidad pero bueno on aprende à éviter mais marmiton c'est très bien et sur marmiton vous allez trouver la recette du poulet basquets parfois vous pouvez trouver des vidéos a veces il y a des vidéos de la recette et ça c'est très bien et le ventagé de marmiton c'est qu'elle elle propone des images de les ingrédients donc vous pouvez beaucoup apprendre donc je pense je pense je pense que je pense que je pense qu'elles sont des poèmes je pense que je pense je pense est un peu de la mort je pense cette classe cette classe sera tous les martes et tous les jueves ok et si vas à la présentation vas à voir au début du cours je vous montre les pages où vous pouvez vous voir le cours ok donc dans ces quatre pages vous pouvez trouver des recettes je vous conseille marmiton pour le côté visuel ok comme il y a des vidéos et des images c'est très bien ok très bien donc voilà ce qu'il vous faudra je vais parler de la table et les ustensiles on va s'appeler de la mesa et de les utensilios voilà ce qu'il vous faudra pour manger les poulets basques donc vous avez quelques ustensiles et quelques trucs pour mettre à table donc est-ce que vous connaissez les noms de ces cinq six trucs que je vous présente est-ce que vous connaissez les noms conocen les nombres vamos a verlos pero simplemente por si les conocen a veces van a ver que es la palabra es medio parecida por lo menos las seis ya la conocen así que ok donc le un ojo que hablo de las las cosas no del ingrediente porque ahí hay un tomate sí pero no estoy hablando del tomate ok donc me equivoqué el número con el cinco y el seis lo siento entonces ¿qué hay? en español lo pueden decir simplemente es para que miren reflexionen y después vean los nombres y después van a hacer el vínculo en la imagen uno ¿qué hay? hay además del tomate que no nos interesa por el momento hay un cuchillo y una tabla para picar en la dos hay cucharas de palo en la tres hay una no sé cómo le dicen esta es una de las palabras que nunca sé cómo se dice en América Latina en cualquier lado porque cada lado la llamo diferente la tres yo diría es una no es una paila no sé un sartén muy bien y a veces se dice una sartén o un sartén el cuatro es una olla esas ollas son súper pesadas cuando vean ese tipo de bolsas van a ver son súper pesadas son súper macizas el cinco atención hice una inversión de lugares y se me olvidó cambiar cinco y seis están invertidos el cinco en el cinco hablo del plato y los cubiertos ok 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 donc premier un couteau et une planche à découper un couteau couteau et une planche à découper découper c'est l'action ok ok existe col y sin de et la misma action la deux une cuillère en bois c'est la traduction littérale la trois c'est une poêle sauteuse una paella a ver esta la paella sauteuse saute c'est une technique de cuisson ok c'est une technique de cuisson saute ya imagino que que vieron cuál es esa técnica de cocción saute y recuerden que cuando vean a u en francés muy probablemente en español es a l germán tiene que ver algo con saltar cocina saltar no les dice algo cocina y saltar hay una acción en cocina que en español tenemos la palabra saltear muy bien ingrid saltear 4 c'est une cocotte c'est une cocotte es muy charro porque la pitadora es una une cocotte minute es una olla minuto si se llama la pitadora en francés une cocotte minute la 6 que en realidad era la 5 pero me olvidó cambiar el orden cuando cambié la diapositiva porque yo hago mil versiones de todo lo que hago la que está marcada como 6 en esta imagen es una 7 atención la 7 es el recipiente para comer en general es en qué material sería hasta en español se me olvidó y lo peor es que fue una fábrica de eso en las vacaciones y se me olvidó el nombre en francés incluso cerámica en cerámica en limoges que es una ciudad francesa donde no hay muchas cosas y en uno se aburre un poquito que no es muy bonita además que no me vea nadie limos hay una fábrica de productos muy 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 finos de la 7 cuando ustedes vean en un plato esto dorado díganse que es súper caro porque la técnica para hacer este color dorado es súper súper complicada vi platos defectuosos a 100 euros el plato así que imagínense cómo será de costoso lógicamente no lo puede comprar ah oui la porcelana très bien aunque cerámica es de menos calidad que la porcelana y eso lo aprendí en limoges oui limoges y es súper buena calidad de lo mejor si hay algo escrito limoges cerámica porcelana de limoges súper bon qualité y finalmente 5 c'est un ver esa c'est la conocía entonces cuando vean cerámica de limoges limoges es una ciudad cuando vean cerámica de limoges uulalalala se les súper caro si les regalan algo de cerámica de limoges los quieren mucho ok donc se los dejo acá para que recuerden la cosa cultural y pueden visitar la fábrica y les hacen un tour de cómo se construye y en unos set de cocina increíbles ok très bien ok qu'est-ce qu'il vous faut pour cuisiner les ingrédients pour cuisiner le poulet vasquez vous avez es difícil de distinguir pero ya van a saber lo que es ça c'est deux pylons et eau de cuis de poulet ojo pylons son las paticas de pollo que uno ve dibujadas en todos lados que tienen la forma es el pylons esa es la pata de pollo y le eau de cuis es lo que está justo pegado es decir muslos y contramuslos de pollo ok deux pylons eau de cuis de poulet ok Ana María habla de creuset creo y es donde hacen las ollas que les mostré ahorita donc il faut deux pylons eau de cuis de poulet ok dos enteros mulos y contramulos enteros il vous faut comment ça s'appelle comment ça s'appelle comment ça s'appelle je vois pas des réponses quand même c'est des tomates il vous faut 700 grammes de tomates ok et c'est bien la tomate c'est féminin en français comme dit Claudia il vous faut si que ce que ça je crois que estos ingredientes ustedes ya los vieron estamos repasando ça c'est des tomates et ça c'est quoi si c'est pimenton pero como se dice pimenton en francés ah très bien Clara c'est des poivrons il vous faut 500 grammes de poivrons ojo un pobre es pobre es poivron es una oi là il y a deux ingrédients dans l'image là no sé si le alcanzan a ver yo creo que si lo distinguen hay dos ingredientes casi casi presque presque sans le e il n'y a pas de e ok il y a des oignons et des ailes très bien deux gousses d'ail attention hay yo siempre les he dicho hay suena e excepción no no es una excepción es una regla si après a i il y a l automatiquement on dit hay si hay un l después de hay uno dice hay por eso se dice hay de l'ail de gousses d'ail et deux oignons il faut deux gousses d'ail et deux oignons ça voy a ir más rápido porque no tenemos mucho tiempo ça c'est de quatre cuillères à soupe d'huile d'olive il y a ajá il y a du sel et du poivre si ustedes han visto pimienta pimenton se parecen en español pero en francés también poivre et poivron savon no encontré una mejor imagen lo siento en el banco de imágenes no hay no hay una mejor imagen ça c'est un bouquet garni que ya lo habíamos visto recuerde que esto es un repasso la clase pasada lo viene y finalmente il vous faut 13,5 centilitres de vin blanc c'est mal le bien de vin blanc pas de vin rouge non de vin blanc ok rappelez-vous qu'en France le centilitre c'est une division par 10 de millilitres ou de centimètres cubes ok vous prenez les millilitres et le centimètres cube et vous bougez la virgule vers la gauche recuerden comment se hacía dividir por 10 ponerla à la izquierda la punto decimal c'est igual centilitres millilitres ok le no y 10 litre que c'est peor ok donc ça c'est les ingrédients maintenant on va parler de comment préparer les ingrédients pour avoir la recette donc première chose émancer les oignons regardez l'image ça correspond à ça émancer les oignons ok très bien émancer les oignons pressez l'ail ça c'est de l'ail pressez l'ail taillez le poivron en lanières ça c'est du poivron et observez de quelle façon c'est coupé en lanières en tiras on ne sait exactement en tiras mais c'est plus ou moins ce qu'il y a laver éplucher et couper les tomates en morceaux laver ça c'est facile laver éplucher éplucher c'est ça vous voyez ça c'est la peau de la tomate et ça c'est le fruit à l'intérieur la peau la peau las frutas tienen piel la cascara la peau c'est éplucher c'est enlever c'est enlever c'est quitar enlever la peau germane oui on peut dire éplucher ou peler les deux sont possibles peler non c'est peler parce que peler est muy facile peler p-e-l-e-r p-e-l-e-r y es una palabra muy transparente y quería mostrarles otra palabra synonymo de peler éplucher ça c'est un synonyme finalement couper le poulet un morceau salé et poivré couper un morceau vous connaissez le mot morceau la palabra morceau c'est la 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 donc émancer les oignons presser l'ail tailler les poivrons en lanière ou comme dit Anna-Maria en julienne ça c'est une autre façon de le dire julienne en france se dit en julienne pero también se dit en lanière c'est comme un synonyme est 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 si es pedazos en trozos en pedazos couper le poulet en morceau salé et poivré le sel pour salé et vous poivré ok ça c'est la préparation des ingrédients ok es que vous avez de gestion c'est clair tienen preguntas coupé ou découpé germain pregunta coupé ou découpé uno puede usar las dos coupé ou découpé uno la encuentra más normalmente como coupé es la más común pero découpé también es un synónimo de coupé lo voy a poner aquí ojito para que vean de dónde viene le plus normal quand je dis normal c'est plus utilisé c'est coupé mais découpé existe aussi et en fait la planche c'est la planche à découpé la 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 tabla no es coupé es découpé et ça c'est une expression fija pero uno dice couper couper les morceaux ok très bien tac 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 ça c'est la préparation des ingrédients maintenant on va passer à la cuisson on va passer à la cuisson pour la cuisson on va attention ça c'est des instructions ok des instructions cuisson couper eh pardon chauffer chauffer quatre cuillères à soupe d'huile dans une cocotte chauffer chaleur la chaleur c'est la chaleur l'action de chauffer c'est porter de la chaleur quatre cuillères à soupe d'huile dans une cocotte dorer les oignons ça c'est facile dorer les oignons l'ail et le poivron pendant cinq minutes ok ça veut dire à une bonne température quand on dit dorer c'est parce que c'est une bonne température ajouter après cinq minutes attention cinq minutes et cinq minutes après vous ajoutez les tomates couper un morceau ok puis vous salez et poivrez ok mijotez à feu doux pendant vingt minutes mijotez la préparation vous la préparation non la préparation mijotez attention mijotez c'est le verbe pour l'action de cuisson lente très très lente là quand vous dorer vous ajoutez les tomates vous descendez le feu ok tengo que j'ajuste la recette los colombianos no sont muy buenos pour lo menos je no je no encanta cociner toi en fuego y vous y non là il faut laisser mijoter Si vous voyez le verbe mijoter, automatiquement pensez à cuisson lente, température basse, ok? Quand on voit mijoter, c'est température basse pendant 20 minutes. Puis, vous laissez cuire à part, à part, dorez les morceaux de poulet dans de l'huile d'olive à feu vif. Ajoutez-les aux légumes. Attention, quelle quantité d'huile d'olive? Quelle quantité d'huile d'olive? Quelle est la quantité d'huile d'olive qu'il faut utiliser? Ici, pour là. Quelle est la quantité d'huile d'olive qu'il faut utiliser? Respuesta, respuesta, non la veo. Une quantité indéterminée. Parce que je dis de l'huile d'olive, je ne dis pas combien. Vous mettez de l'huile d'olive à l'oeil, vous faites à l'oeil, vous calculez. Attention, ce n'est pas une mère d'huile d'olive, parce que l'huile d'olive est déchère. Ah non, Rosa, les quatre cuillères, c'est pour les oignons, pour l'ail, les poivrons et les tomates. Attention. Non, non, non. Attention, les quatre cuillères à soupe d'huile d'olive, c'est pour les oignons, pour les poivrons, pour l'ail et pour les tomates. Ici, dans cette partie, c'est une quantité indéterminée. Vous le faites, vous calculez une quantité suffisante pour éviter que le poulet se colle. Au Rodrigo, et les autres, quand je disais quatre cuillères à soupe d'huile d'olive, je disais, et je l'ai mentionné ici, c'est quatre cuillères dans une cocotte, pour les oignons, les poivrons, les tomates et l'ail. «Hasta y me siguen, hasta aquí me siguen, para las cuatro cucharas. Et nous, on l'aise, c'est 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 l'aise. Cette partie, ok ? Pour les oignons, l'ail, les poivrons et les tomates. À part, je disais à part, c'est-à-dire dans la sauteuse, c'est pour ça qu'il y a une poêle sauteuse. Ok ? Dans la poêle sauteuse, c'est-à-dire une quantité différente des quatre cuillères. Vous mettez une quantité indéterminée d'huile d'olive, ok ? Vous mettez une quantité indéterminée dans la poêle sauteuse. Et c'est pas la cocotte, dans une poêle sauteuse. Recuerden que aquí estamos hablando de la cocotte, des oignons, l'ail, poivron et tomate. Esa est une partie de la préparation. C'est-à-dire, c'est-à-dire une quantité d'huile d'olive, c'est une autre quantité différente, ok ? C'est-à-dire, c'est-à-dire à une température très 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 haute. Ok ? Et attention, c'est seulement, seulement pour dorer la surface. Solamente para dorar la superficie. Ok ? Ce n'est pas pour la coction, non. C'est pour dorer la première couche, la première surface du poulet. Solamente para dorar la partie superficielle, la superficie du poulet. Et seulement la superficie. Ok ? Est-ce que c'est clair ? Attention, ça, c'est le doré, le morceau de poulet. C'est seulement la partie visuelle. Ça n'apporte rien à la cuisson, vraiment. C'est seulement visuel. Ok ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? C'est clair ? 4 cucharas de aceite de oliva pour une autre quantité, más otra cantidad que no tiene nada que ver para dorar y atención, feux vif ajoutez-les aux légumes ah, technique si vous voyez doré c'est feux vif cuando viene doré significa température haute en alto y cuando se ve mijote mijote es temperatura basa temperatura basa bon, vous dorez se doré, se doré cuando está dorado el pollo dorado, no cocido no hay cocción ahí, solamente dorado vous les ajoutez aux légumes vous ajoutez les bouquets garnis très important, très très important le feu doux parce que sinon ça crana sinon se quema donc doré feux vif mijote feu doux como dice Sandra la temperatura alta es para sellar el pollo yo en términos de cocina no sé mucho pero es eso sellar el pollo y luego la cocción ok, très bien Sandra je vois que vous avez des cuistos dans le public hay cocineros en el público ok ça c'est la technique de préparation et à la fin le résultat le voilà ça ça c'est le poulet vasquez c'est très très bon es muy muy rico et vous pouvez voir ça c'est le jus du poulet et de la cuisson ça c'est les légumes ça c'est le poulet ça c'est le jus en français para hablar del caldo le jus es como el jugo del pollo y el caldito cuando ustedes cuando piden sopa y quieren caldo piden jus le jus ça c'est le jus du poulet vasquez ah c'est très très bon c'est très 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 bon donc on va revenir à la recette et je veux que vous observiez attention observation observer ça qu'est-ce que c'est que ça est-ce que vous connaissez la forme verbale la forme verbale de ça comment ça s'appelle la forme verbale très bien o significa a a los a las legumbres bueno no hay legumbres a los vegetales ajoutez le c'est-à-dire ajoutez le morceau de poulet ajoutez le poulet au legume recuerden primero doraron las partes y luego cuando están doradas vous ajoutez le morceau de poulet au legume pas d'accord très bien ça c'est l'impératif donc l'impératif qu'est-ce que c'est que l'impératif observez tu veux que vous observez le verbe réduire en cuisine réduire c'est quand il y a beaucoup de liquide vous faites évaporer le liquide ça ça s'appelle réduire ok c'est l'évaporation du liquide l'évaporation du jus par exemple on appelle ça réduire donc le verbe réduire le verbe réduire c'est un verbe régulier je réduis tu réduis on réduit nous réduisons vous réduisez et elle réduise ok je réduis tu réduis on réduit nous réduisons vous réduisez ok pregunta en español cuando uno dice amperatif de que está hablando de órdenes a veces también es consejos a quien uno le puede dar órdenes cuando digo a quien es la quien de las personas verbales que forma utilizan ustedes por ejemplo para darse órdenes a ustedes mismos que forma utilizan ustedes para darse una orden cuando dicen yo si soy pendejo pero David de ser pendejo como dice Sandy también tiene razón pero Claudia también tiene razón Aileen tiene razón uno generalmente para hacer referencia a uno y decir deje de ser pendejo o deja de ser pendejo uno se trata a uno mismo de usted o de tú porque la forma yo no digo la finalidad pero en la forma verbal no existe una forma de darse órdenes a sí mismo usando como dejo de ser pendejo no eso no es una orden eso es una afirmación ok entonces a quien uno le puede dar órdenes a quien como veo varias respuestas uno no le puede dar órdenes primero a la primera persona porque a uno mismo cuando uno se va a dar una orden uno se trata de usted o de tú para empezar y uno no le puede dar órdenes como dice Sandra a las terceras personas uno no le puede dar órdenes a alguien a quien no tiene el frente y a quien no le está hablando recuerden que cuando uno dice la primera persona es yo o un grupo del que uno hace parte eso es una primera persona y una segunda persona es un tú o es un usted o son ustedes o vosotros como dirían los españoles entonces uno puede dar órdenes a la primera persona del plural porque la singular no puede y a segundas personas singular y plural pero a terceras personas no se les puede dar órdenes porque las órdenes generalmente es para que yo digo tú escuchas y tú haces si la persona no está ahí uno la trata de usted o de tú en diferido mandándole una carta o haciendo una grabación o escribiéndole un sms sms ok entonces primero uno no le puede dar órdenes ni a y el ni a y el sanguilien y pluriel ok me van a decir ah pero un un es una forma de nu en la conjugación verbal un se vuelve no y hay que usar el no para que funcione o si no uno hace una afirmación que es una obligación so solamente tú nos y nos son susceptible d'avoir una forma de l'impératif ok Seulement tu, nous et vous Les autres, non Maintenant Comment faire l'impératif? L'impératif en français C'est la même conjugaison Sans le pronom personnel Por eso en français es necesario Cuando uno hace una afirmación Usar un pronombre personal Porque si uno no lo usa Se puede confundir con la orden Porque exactamente Es como en inglés La forma de la persona normal Es exactamente la misma forma Que la forma del imperativo Entonces El pronombre personal también está Para evitar esa confusión ¿Ok? Est-ce que c'est clair? Pour l'instant C'est clair Si no entendieron algo Díganmelo Porque yo les puedo volver a explicar ¿Ok? Donc c'est clair On passe Deuxième chose Pour les verbes qui finissent en ER Vous avez J'ajoute J'ajoute Tu ajoutes Nous ajoutons On ajoute Vous ajoutez Ils ajoutent Ok? Sauf que Sauf que Pour le verbe Claudia Si Es la convocación En presente Pero sin el pronombre Attention Attention Pour le verbe Qui finissent en ER Seulement Pour le verbe Qui finissent en ER Il y a une contrainte supplémentaire Pour le verbe Qui finissent en ER Tu Per son S Tu Vous éliminez le S de tu Ça c'est pour le verbe Qui finissent en ER Donc Récapitulatif Si on récapitule À quoi sert l'impératif? Ok? À quoi sert l'impératif? L'impératif sert À donner des ordres Et des conseils Première chose Ordre et conseils Ça c'est l'impératif Deuxième chose À qui on peut donner des ordres? À qui on peut donner des ordres Et des conseils? Deuxième personne Singulier Ça veut dire Tu Vous Ça c'est les deuxièmes personnes Ou à la première personne du pluriel À nous Impératif pour je n'existe pas Impératif pour il n'existe pas Impératif pour elle n'existe pas Ça n'existe pas Seulement Tu Nous Et vous Première chose Ok? Finalement Est-ce qu'il y a des règles spéciales? Oui Pour le verbe Qui finit en Er Le pronom Pas le pronom La personne À qui m'équipe C'est la personne La deuxième personne Voilà pour la deuxième La deuxième personne du singulier C'est Ça c'est la première règle spéciale Puis il y a des excepcions Cuando digo excepciones Es que hay verbos que no se hacen Haciendo la conjugaison Y luego quitando el pronom Hay verbos que se hacen diferentemente Pero lo que nos interesa hoy Y solamente hoy Es saber De dónde viene Y cómo se hace La generalidad Ok? No vamos a ver reglas específicas No me empiezan a preguntar reglas Y este verbo No, no, no Calme-vous Ok Donc Praticons Ya vimos La regla Ya vimos Cuál es la excepción General Cuando digo excepción General Es porque Para todos los verbos Er Y recuerden que es como El 90% de los verbos On va a pratiquer L'amperatif Ok Donc Il est conseillé de préparer les ustensiles Pour vous Alors Quelle est la réponse? Préparer les ustensiles Rappelez-vous Vous prenez la personne Vous la conjuguez Vous enlevez le pronom personnel Et voilà Alors A vous de jouer C'est l'exemple Los dejo jugar Bueno A leer Diego Las clases empezaron Como dice Leidy El 29 de julio No te preocupes Puedes ir A la página De nuestro blog O puedes ir A nuestro moodle Te consejo más el moodle Porque en el moodle Puedes hacer ejercicios Y puedes hacer los Los foros Y además Es un poco más Sí Más Comunidad Educativa Por decirlo Me recuerda mi colegio Hace muchos años Y ahí Puedes ver Todos los videos Desde la primera clase Hasta la que estemos dando Y vas a ver Algunos ejercicios Y a partir De la clase pasada Pusimos unos foros Donde tú puedes Hacer preguntas Si no entendiste Ok Y una vez a la semana Vamos a responder Las preguntas del foro Ok Très bien Donc Je vous lis Los leos No leos respuestas Estoy esperando Sus respuestas Son super tarde Il es conseiller D'éplucher Les légumes Pour tú Il faut Atención Il faut C'est obligatoire Il faut C'est un synonyme De il est obligatoire Il faut Faire venir Le poulet Faire venir Es como decía No me acuerdo Quien que decía Seller el pollo Eso es Faire venir Es como Ponerle un fuego alto Durante un poco de tiempo Para que se selle la carne Imagino que es para que conserve La humedad En el interior Il faut Faire venir Les légumes Il est conseillé De décorer Le plat Nous pouvons Déguster Les poules Vasquez Alors Empiezo Le R Il est conseillé D'éplucher Les légumes Donc Épluche Les légumes Eo Ailín Épluche Les légumes Ailín Eo César Oci César Si tu es Ailín Clara Atención Clara Recuerda que Cuando Haces El imperatif Quitas El pronom Personal Ok Cuando Tu haces Lo que Tu vienes De hacer Ahí No es El mismo Tipo De verbo Así que Calme Tu Petit Apetit Il faut Ecrire La recepció En Cahier Este verbo Es complicado Yo lo sé Pero Si no saben No importa Hagan Sus apuestas Ay 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 Se van a equivocar Muchos Yo lo sé Porque Es un verbo Que no Hemos Visto Es un verbo Irregular Y van a ver Que es como Ah En español Me dice algo Camila Escribió La respuesta Correcta Très bien Camila Écrivez Es que C'est un verbo Irregular Désolé Me Quería Ponerles Un Un Reto Écrivez Y van a ver Que es como Ah En español Es parecido Ok Écrivez La recette Sur un Cahier 4 4 Très bien Gladys 4 Jorge Très bien Ah No Jorge C'est nous Jorge Porque Nos Faisons C'est nous Jorge No es vous Es nous Jorge Faisons Revenir Le poulet Faisons Revenir Le poulet Très bien Décorer 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 C'est facile C'est un verbo Régular Il est conseiller Il est conseiller de décorer le plat Décore le plat Très bien Raphaël Très bien Camille Décore le plat Et finalement Nous pouvons déguster le poulet basquese Très bien Raphaël Attention aux accents Recuerden que Les accents Tienen su importancia Dégustons Le poulet basquese Très bien Attention C'est nous Comme c'est nous Hop Ops 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 Comme c'est nous C'est un Comme disait Margot Nous dégustons Entonces Lo que hay que hacer Es quitar El nous Dégustons Le poulet basquese Et voilà Est-ce que vous avez Des questions Nous alcancez A faire tout Lo que je vais faire Hoy Pero Tienen Preguntas Dégustons Aine Ligne Attention Dégustons Non Dégustons Dégustons Le poulet basquese Très bien Eligne Avec un U Un moment Pour les questions Je vais faire Algo Hoy Mais je vais Les laisser Mà Bien De tarea Un video Normalmente Desde Esta Semana Alejandra Está los martes Y yo estoy Los jueves Pero les repito La próxima semana Yo tengo Un viaje De trabajo Que cae Justo un jueves Entonces No me da tiempo De llegar A la casa Antes de la clase Entonces Para evitar problemas Lo que hicimos Fue cambiar Solamente Por la semana Próxima Yo estoy El martes Y Alejandra Está el jueves Ok Lo siento Por la confusión Que puede generar Pero fue un trabajo Que no Fue un viaje Que no tenía Previsto Y que resultó A última hora Apelé vos Bon appétit Bon appétit En France Bon appétit En Colombie Et On se voit Mardi prochain Salut Bon appétit 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 Bon appétit